Sobre todo muy feliz porque hemos ganado, necesitamos los tres puntos ya porque veníamos de una racha no muy buena, pero bueno, el equipo ha hecho un grandísimo trabajo después del parón de selecciones, que no es fácil, cada uno se va con su selección, tienes que cambiar el chip rápido, pero yo creo que el equipo lo ha hecho, ha hecho un gran partido, hemos estado juntitos, hemos tenido el balón cuando lo hemos tenido que tener y las ocasiones que hemos tenido las hemos metido. Bueno, disfrutar poco porque al final ya sabes que esto va súper rápido y creo que son tres días y ya tenemos otro partido, entonces bueno, disfrutar este ratito que tenemos y luego ya mañana a prepararse el partido del martes. Si te das cuenta, pero sí que es cierto que hasta que no acabe mi carrera no seré consciente cuando pasen los años, intento disfrutar al máximo, vivo al día a día y bueno, muy feliz por lo que he hecho, pero quiero más, obviamente no me voy a quedar aquí, voy a seguir peleando lo que he hecho siempre, que gane mi equipo, que gane el Atlético de Madrid y que siga creciendo.